En mis múltiples viajes por esta tierra Tenía tanto que decir Sobre padres imperfectos e hijos imperfectos Y sobre las pérdidas Y el amor Aprendí que hay viejos espíritus que rara vez se involucran con el mundo humano Pero en ocasiones lo hacen Quiero contarles una historia Tal vez crean que conocen esta historia, pero no es así La historia Del niño de madera ¿Dónde estoy? Siento que ya habías estado aquí antes El niño de madera con el alma prestada Sé su hijo Llena sus días de luz Te llamaremos Pinocho Pero qué día, pero qué día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!